Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este video tutorial. Hoy les voy a enseñar cómo ustedes pueden configurar una IP fija a su computadora. Muchas veces en nuestros hogares tenemos computadoras de mesa o algunas computadoras portátiles en el cual hay un entorno de red que compartimos archivos e impresoras. Hay algo que podemos hacer para que este proceso siempre sea más segura y es colocar una IP fija a nuestra computadora. Y hoy les voy a enseñar. Sigan los siguientes pasos. En este caso vamos a trabajar en el sistema operativo Windows 10. Lo primero que vamos a hacer es ir aquí al ícono de Internet que está acá, de Wi-Fi. Damos clic derecho y le decimos abrir configuración de red e Internet. Luego de que estemos aquí dentro de esta configuración, vamos a desplazarnos hacia la parte de abajo, aquí donde dice Estado, la parte de abajo. Aquí vamos a ir donde dice Centro de Redes y Recursos Compartidos. Damos clic. Luego de que demos clic ahí, se nos va a desplegar esta ventana. Aquí en esta ventana nos interesa esta parte. Por ejemplo, en mi caso, este es mi conexión de red, RSC, Conexión Auxiliar. Simplemente tocamos, ahí donde dice esa parte. Aquí vamos a ver algunos estados de nuestra red, la actividad, por ejemplo, archivos enviados, recibidos, lo que estamos, paquete que estamos recibiendo de Internet. Nos interesa la parte que dice aquí Propiedades. Aquí en esta parte de Propiedades, vamos a seleccionar donde dice IP4. Si ustedes notan, aquí en IP4, mi computadora está utilizando una IP dinámica. Lo que implica de que cada que se conecte, dependiendo del tipo de IP que me quiera dar el router, el número que quiera asignarle a mi computador, el router me lo va a dar. Pero lo que queremos es de que ya esta computadora, cada que la encienda, ya tenga su propia IP configurada junto con sus DNS. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy fácil. Entonces, recuerden, vamos a hacer otra vez el proceso. Aquí donde está el ícono de Internet, clic derecho, abrimos Configuraciones de Red. Esperamos que se nos abra la configuración en Windows 10. Aquí en la sección Estado, vamos a la parte final, donde dice Centro de Redes y Recursos Compartidos. Damos clic. Nos interesa esta parte donde dice Conexiones. Aquí donde dice, por ejemplo, en mi caso, Wi-Fi. Yo voy a tocar y se nos va a desplegar este cuadro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo primero que necesitamos saber es el tipo de IP que maneja nuestro router. ¿Cómo lo sabemos? Sencillamente tocamos aquí en Detalles. Aquí se nos va a abrir esta parte en Detalles. Nos va a hablar un poco de la tarjeta que nos está recibiendo el Internet y lo está suministrando. Pero nos interesa algo del router. Entonces, aquí siempre nos va a aparecer Servidor. Y noten, el router nos da la siguiente dirección. O sea, que el número de nuestro router, de mi router, es 192, 168, 201. Este es el número que nos va a interesar, 200. Aquí 192, 168 hasta el 200. Y el 1 para colocar el router. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como queremos colocar una IP fija, ya vimos los detalles. Vamos aquí a Propiedades. En Propiedades vamos a buscar aquí esta opción, Protocolo de Internet versión 4. Damos doble clic y vamos a colocar, usar la siguiente dirección IP. Entonces, aquí vamos a colocar una IP fija. Entonces, ¿cómo iniciamos? Vamos a colocar, vamos a iniciar colocando las iniciales de nuestro router. El router 192, el automáticamente, después de tres números, se va a correr, 168. Luego sigue el número 200. Y luego, por ejemplo, en mi caso, yo quiero que mi computadora maneje el número 6. Que esta computadora siempre se identifique con el número 6. La máscara de su red, automáticamente, el sistema me la va a dar. Y aquí en Puerta de Enlace de Preterminada, hace referencia a la dirección IP de nuestro router. Para que la ruta se pueda seguir. Entonces, 192, como vimos, 168.201. Aquí en este caso, nos pide un DNS. El DNS puede ser el mismo número del router. 192.168.201. Esto lo estamos haciendo de manera sencilla, como para hacerlo en casa. Luego, ¿qué hacemos? Damos, aceptar, aceptar, y listo. Esperamos un momento que nuestra red se vuelva a conectar. Y ya aquí nos aparece conectar. Entonces, si vamos a detalles de red, noten que ya nuestro computador ya tiene el número 6 de manera predeterminada. Noten acá. Si vamos acá otra vez, a IP4. Entonces, noten. Ahí ya está nuestra IP fija. ¿Qué va a hacer esto? De que nuestra computadora pueda ser reconocida más fácilmente en lo que tiene que ver en nuestra red interna o intranet de nuestros hogares. Y así pueda que nuestro rendimiento de nuestra red mejore. Y así nuestro computador se va a conectar mucho más rápido a internet. Y también las impresoras van a ser mucho más fáciles de reconocer nuestro sistema. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a mi canal. Compartir estos videos con amigos y familiares. Y recuerda, todos los lunes estamos subiendo contenido a YouTube. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa.